Muy bien, nos metemos de lleno en una nueva entrevista entonces en esta mañana está enganchado de la línea telefónica nuestro amigo Nico Gentile. ¿Por qué? Porque se viene una colisión nocturna, uno versus uno, el próximo domingo, este próximo domingo 21 a la medianoche, es decir, en la madrugada del lunes. Ese es el detalle relevante en la Rambla en 83 y 2. Queremos más precisiones, muchas más precisiones acerca de este evento, por eso lo recibimos a Nico a través de la línea telefónica. Bienvenido nuevamente a Remedio Chino. ¿Cómo va, Gentile? ¿Todo bien? Hola Pacho, querido. ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo estás? Contento de volver a Coliseo Nocturna. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio la decisión? ¿Ya lo venías pensando hace un tiempo o fue medio de imprevista la decisión de encarar una nueva Coliseo Nocturna? No, de hecho venía hace un tiempo, desde noviembre, cuando desde Red Bull me preguntaron si pensaba hacer fechas de verano y dije, ¿hago o no hago? Y en el mismo momento dije, sí, ya fue algo. Y en el mismo momento pensamos la fecha nocturna, ya te digo, hace algunos meses. Bien, perfecto. ¿Qué es lo más importante que le tenemos que contar a la gente acerca de este evento? Que ya lo hiciste el verano pasado, si no me equivoco, ¿no? Hablamos hace un año más o menos de esta situación. Sí, el año pasado se hicieron dos fechas, estuvieron espectaculares, mucha convocatoria. Uno piensa que por ahí a la noche, viste, como se hace muy tarde, por ahí mucha gente no va a poder ir o situaciones similares, y no, todo lo contrario. Como la mayoría de los necochenses trabajamos en temporada hasta muy tarde, la mayoría salen de trabajar, entre comillas, estresados, y van a la fecha a disfrutar y termina siendo una fecha muy buena. Quizá te digo, aparte de la Rambla, es un lugar espectacular para eso. Claro. Además, me parece que el freestyler es medio un all-nighter, ¿no? Me parece que es del rubro all-nighter, de esa gente que le gusta estar en la noche, pero que no le gusta tanto por ahí bolichear, sino va bien juntarse, encontrarse, y hacer cipher en donde se dé la oportunidad. A mí me parece que en este sentido le cuadra perfecto un evento de estas características. Tal cual. O sea, la mayoría de los que les gusta el freestyle prefieren quedarse rapeando que salir a bailar, así que darles un lugar donde ellos puedan salir a rimar y estar toda la noche rimando entre amigos, gente que viaja, gente que frena, y en el mismo momento turistas que aparecen. Creo que es el momento perfecto. Bien. ¿Y qué es lo más importante? Veo que es uno versus uno, es decir, es el formato tradicional, va a haber una clasificatoria previa, esperás que venga gente de afuera, ¿qué data tenés en relación con esto? Me hablaron algunas personas de afuera que iban a venir, así que posiblemente sí. No tengo los nombres exactos porque muchos están como viendo si pueden venir, si no, si consiguen pasajes, si llegan a dedo, pero sí, sí hablaron varias personas que venían. No creo que haga clasificatoria a menos que aparezcan, no sé, 50 personas queriendo competir, sino directamente arranco con batallas uno versus uno o a lo sumo uno versus uno versus uno, o sea, triangulares. Ok. Para filtrarlos y listo, va a ser más sencillo así. O sea, llegan los anotados y sorteás y como queden sorteados van a la pista. Exactamente, voy a dividir la cantidad que haya entre ocho batallas para comenzar el evento. Bien, perfecto. Y te corté, perdón, me ibas a contar un detalle más. No, eso, lo importante es que, bueno, obviamente, como todas las Coliseo, no hay una entrada, al ser en la Ramla, es totalmente gratuito y la inscripción es solamente de 100 pesos para el que quiera rapear, que el precio es simbólico en realidad, porque, bueno, 100 pesos hoy día creo que no representan más que un chujetín. Sí, no te compran ni un chujetín alfajor, ¿no?, con 100 pesos hoy. Tal cual, creo que no, creería que no. Y, bueno, y el premio que hay tres o cuatro tiendas de ropa de feria, o sea, de feria no comer, de las cuatro tiendas de ropa de ropa americana que van a estar dando premios que al rapero también le gusta mucho. Ok. Y después hay 20.000 pesos en una orden de compra en otro local más. Bien, perfecto. Importantes premios, ¿eh?, solo con 100 pesos de entrada y participar ahí de un cipher más que interesante a la noche. Un detalle no menor, me parece, es esto, que es el domingo 21 a la medianoche, es decir, en la madrugada del lunes. No es que es el sábado a la medianoche que empieza el domingo, sino al otro día, cuando ya está empezando despuntando las primeras horas del lunes, ¿verdad? Exactamente. Sería el lunes a la madrugada, domingo a la noche, como quieran llamar, pero sí, sería terminando el fin de semana y ya comenzando la semana. Claro, claro. El domingo salís 11 y media de tu casa, llegás a las 12 de la noche a la rambla y ahí, que ya está empezando el lunes, ahí empieza la compa, que me imagino que será long, long night, ¿no? O sea, le van a meter hasta lo que sea, mínimo 2, 3 de la mañana, me imagino, menos de eso no se va a bajar el horario de cierre. Las últimas dos fechas terminaron a las 4 y media, 5, así que sí. 4 y media, amigo, 5. O sea, y ahí ya casi que se quedan a ver el amanecer. Y la mayoría se quedan por ahí, o rapean un rato más porque se quedan con ganas de rapear o se van directamente al mar, se pegan un chapuzón y ya se levantan con el sol en la cara. Sí, ya ha pasado. Bien, 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 me imagino. Bueno, la gente que nos está escuchando, por ejemplo, los competidores de acá de Neko, de Kekeen, entiendo que ya tienen la data, pero por ahí nos está escuchando a alguien que no es de Neko, que no es de Kekeen, y que está acá y dice, ¿cómo una compa nocturna de freestyle puedo ir? ¿Entendés? Como está todo bien, está todo legal, ¿se tiene que comunicar con alguien? ¿Te tiene que escribir a vos? ¿Te tiene que escribir a alguna red social? ¿O simplemente se manda ahí? ¿Cómo funciona eso? Puede llegar normalmente, pueden llegar simplemente y preguntar en el momento ahí en la rambla. Es abierto para todo el mundo, obviamente. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, igual a arroba coliseo frista y coliseo con K. Bien. Y no hay ningún problema, vamos a despejar todo tipo de dudas, pero llegando ahí, anotándose o quedándose sentado como público, no hay ningún tipo de problema. Otra cosa que cabe destacar, que el año pasado no había y este año sí hay, es que al lado de donde van a ser las batallas hay una... tipo una cabinita policial donde va a estar la policía cuidándonos, de que como son altas horas de la noche y estás en un lugar relativamente oscuro, si bien está todo bastante iluminado, nada, vamos a estar custodiados y cuidados también por la policía que ya está avisada como para que todo salga bien y no haya ningún tipo de problema. Excelente, todos los detalles. Nico, como siempre, muchísimas gracias por la charla y bueno, haremos todo lo posible por cruzarnos ahí el domingo. Yo no sé, viste que arranco el lunes acá, 7 de la mañana, no creo que la puedes tirar hasta las 4, pero quien te dice que en el arranque me doy una vueltita el domingo y nos crucemos ahí para celebrar un poco la continuidad del Freestyle Necochense, ¿te parece? Espectacular, nos vamos a ver ahí entonces tipo una, una y media. Excelente, bastante fantástico. Nico, querido, un abrazo enorme y felicitaciones por seguir trabajando tanto por la cultura del Hip Hop y del Freestyle acá en nuestra zona, ¿sí? Abrazos y muchísimas gracias a vos por estar siempre al pie del cañón. Por favor, un abrazo enorme. Así pasó Nico Gentili, organizador de Coliseo, contándonos de este evento nocturno. Domingo a la medianoche, madrugada de lunes, Coliseo Nocturna 1 vs 1 en la Rambla. En 83 y 2 se viene terrible, terrible, terrible fechón nuevamente a la City.